Entonces, este taller se llama Taller de Fomento a Lectura, ¿cierto? Nosotros le habíamos mandado un video que hablaba un poco de esto, de lo importante que es practicar la lectura, ¿ya? No todos tenemos los mismos ritmos de aprendizaje y tampoco tenemos los mismos ritmos para poder aprender a leer, ¿cierto? Entonces, hay algunos niños o niños que se les hace más fácil o más rápido adquirir este proceso y hay algunos que también necesitan mucha más práctica, ¿ya? Sin embargo, todos necesitamos practicar mucho la lectura para que podamos hacerlo de manera fluida, ¿ya? Entonces, como somos poquitos, podemos ir conversando. ¿En qué proceso o en qué nivel están sus hijos de lectura en este momento? ¿Les parece que nos vayan contando? Ya, bueno, en realidad como también recalcar el tema de que el apoyo de la escuela y el apoyo de la familia es lo que nos va a llevar a fomentar la lectura en nuestras hijas y en nuestras hijas. Ya, es fundamental que vamos viendo como estas estrategias que es, porque las trabajemos de una forma muy similar, tanto en la escuela como en la casa. Ya, por eso que hay algunas estrategias que son como más específicas de cómo podemos apoyar a nuestra hija y a nuestros hijos en la casa. Ya, la primera estrategia es que lo importante es dar énfasis y que todo esté como en la misma línea de que cuando tengamos que enseñar una letra lo hagamos desde el sonido y no del nombre, que es el sonido y no el nombre que es M, porque ahí genera una confusión, porque si decimos la M con la A, entonces ahí es un enredo. En cambio, si es la M y la M A es MA, no M y A o M A, es que ahí sonaría muy extraño. Entonces, siempre está haciéndose énfasis en eso, en que es el sonido de la consonante en este caso y la vocal, para formar la silva. Y que sea mucho más fácil y menos engorroso al momento de ir incorporando nuevos sonidos de consonante. Porque si no, tendríamos un enredo tremendo y no aprenderíamos a leer, que es el fin de esto. Oye, se me cayó. También cuando nosotros aprendimos a leer, también nos enseñaron así. Y ya igual como que nos enseñaban, esta es la letra M y suena M, pero al final es como un proceso que es mucho más largo que solo decir la M. Y en el caso de la F, los sonidos de cada palabra. Claro, porque la F sonaría como la F. Y entonces es un sonido bien difícil, es como entre los dientes, pero además apretando los labios. Entonces, la F, uno para uno es más fácil, pero el sonido también de la F es importante. Claro, porque Armando cuando no reconoce, por lo menos en este caso, y él se le olvida, él me dice, ¿Cómo se llama esta solita? Esta solita, yo le digo F, y él dice la F con la FA. Ya lo aprendió de esa manera, pues. Es que igual ahí es importante que vamos reforzando también que el sonido es la F, ¿ya? Porque hacemos como un proceso que es mucho más largo. Tratamos como que usamos demasiada atención en tratar de decodificar. Cuando uno, cuando leemos, estamos decodificando. ¿Qué significa decodificar? Es como identificar cada uno de los sonidos para poder unirlos y ahí recién formar las palabras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya la palabra que dice arriba, sugerencias. Si los aprendemos como por el nombre, tendríamos que, vamos a tener que hacer este proceso. Esta se llama S, pero suena S, si la unimos con la U suena S, ¿ya? A diferencia de si lo aprendemos con, que esta es la S y esta es la U suena S, ¿ya? Porque hacemos como un proceso que es mucho más rápido. Por eso que es importante que vamos potenciando el sonido de la letra más que el nombre. ¿Puedo aportar algo? De repente para nosotros los adultos, como decía Marjorie, ya está más incorporado el nombre de la letra, porque lo aprendimos así, ¿ya? Pero sin embargo, es mucho más fácil para los chiquillos que están en un proceso de aprender, ¿cierto? Son 52 sonidos del abecedario. Entonces, son un montón de sonidos que tienen que ir aprendiendo. Entonces, si los vamos ayudando con solamente mencionar el sonido y no hacer todo este proceso de el nombre y que aparte suena de otra manera que como se llama, vamos dándole un apoyo mucho mejor. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Entonces, claro, si lo hacemos de la otra manera, lo más probable es que igual vayan a aprender. ¿Ya? No es como condicionante. Pero sí es un apoyo mucho más grande y les facilita mucho más la lectura el que solamente hablemos del sonido de cada letra. Claro, y también como que esto igual nos va a facilitar cuando hay dos consonantes juntas. ¿Ya? Porque igual tenemos que pensar que después van a ir apareciendo palabras que son mucho más complejas, en donde van a ir apareciendo dos consonantes juntas, como con el sonido, con la... Entonces, van a como crá. Entonces, igual ahí también se nos hace más fácil si ya reconocemos los sonidos de cada una de las letras por sí solas. ¿Ya? No sé si alguien tiene otra duda. Bueno, también aparte de decir el sonido de las letras, lo importante es que no digamos los artículos. ¿Ya? Nos pasa también mucho que... También como por lo mismo, porque nosotros igual nos enseñaron a leer así, en donde uno dice la M con la A dice más. Entonces, en realidad lo que estamos diciendo ahí es la más, la más, la más, pero no decimos la palabra. Por ejemplo, la palabra mamá, si nosotros decimos la M con la A, la M con la A dice más, al final estamos diciendo otra palabra. ¿Ya? Por eso es importante que no digamos artículos. Por ejemplo, el o la... ¿Ya? Entonces, eso. La idea es que vamos diciendo solamente el sonido de las letras. ¿Ya? Y ahí las podamos unir. Lo que nosotros sugerimos es que digamos M, A, M, A dice mamá. ¿Ya? O lo vamos haciendo por sílaba. M, A, Má, M, A, Má. ¿Ya? Avancemos. Dale. Acá utilizamos la palabra mano, entonces la idea es estirar los sonidos de la... Bueno, los cuatro sonidos que tiene la palabra mano, que en el video yo lo hice como entrecortado, después que lo vi me di cuenta, pero la idea es que cuando uno junta, como haciendo un elástico imaginario, es que no corte, mientras el elástico no corte los sonidos de las palabras, sino que sean como... como que fluyan, como sean elásticos. Entonces es como... Entonces es como que uno lo alarga, pero no lo corta. Entonces cuando nosotros metemos la tijera, que es la otra estrategia, ahí los sonidos se nota el corte entre cada sonido, que sería M, A, M, A. Ahí se corta. Entonces por eso se usa la estrategia de la tijera y del elástico. Y la idea también, claro, que uno va alargando, pero a la vez está haciendo la discriminación como auditiva de los sonidos que componen esa palabra, que es mano. Y también cuando uno los corta, ahí también está haciendo la conciencia de que se están segmentándolos auditivamente. Claro, aquí hacemos la conciencia de que una palabra al final está formada por diferentes sonidos. Y aquí aparece como el concepto de fonema que de repente nos hablan en el colegio, o de sonidos, que tiene que ver con que una palabra completa se puede segmentar en sílabas, y los chiquillos están acostumbrados a decir que ya tiene dos sílabas. Pero cuando le estiramos mucho más este elástico, ya logramos reconocer que está compuesto por cuatro sonidos que son diferentes. Entonces por eso es entretenida esta técnica. También les decíamos que era como hablar como doris, así como cetáceo, en donde vamos como alargando, cierto, cada uno de los sonidos. Ya es como que hiciéramos como un bostezo, así como que alargamos todo lo que podamos del sonido. Es que vamos como practicando esto porque igual hay muchos niños que no escuchan los sonidos como cada uno. Con esta forma de alargar los sonidos nos va a ayudar a que después podamos ir leyendo, que es mucho más rápido, y también como para la escritura después. Y aquí algo importante, que lo ideal es que esta palabra que nosotros vamos a trabajar no esté escrita en ningún lado, porque si no, si la van mirando, van a ir como diciendo las letras que hay. Pero la gracia de esto es que al escucharlo, los chiquillos puedan ir diferenciando el sonido que tienen, sin mirar la palabra escrita. Entonces que la traten de sacar por sonido. Por eso la idea es tirarlo bien, bien, bien y ser bien enfática cuando pronuncian el sonido para que ellos lo puedan ir distinguiendo. Eso. ¿Alguien ha ocupado esa técnica en la casa? ¿Lo han hecho? ¿Alguno de los apoderados que está por acá? ¿Sí o no? ¿Por ahí? ¿Los puede compartir? Yo sí, tía. De mí todos se ríen porque yo hablo como a Doris todo el día. Súper. Cuénteme su experiencia. Sebastián, ¿le funciona que uno le trabaje el... A él le funciona por lo menos. Los chicos todavía están aprendiendo, entonces el proceso de la lectura es algo que nos va a acompañar toda la vida y tenemos que aprenderlo igual de una manera entretenida y que no sea un martirio leer. La idea es que sea algo agradable, que sea algo compartido, que sea algo que no como una obligación. La lectura finalmente es algo que nos promueve muchas cosas beneficiosas, pero también algo muy bueno que es que es muy agradable leer. Entonces, como mostrarle este proceso desde esa mirada es súper importante, que no sea una exigencia para los chiquillos, que no sea algo que se frustren por no poder hacerlo, sino que sea algo como de ir descubriendo, de ir descubriendo en pequeñas cosas, en pequeños, no sé, carteles, en las mismas etiquetas, los que están recién comenzando, en las etiquetas de los alimentos. Y podemos jugar con esto, a pesar de que no conozcan todos los sonidos, pero ya el hecho de decir cómo se llama o qué dice ahí, no sé. No sé, pensé en una marca, pero no está, no importa, tu capel. Y el niño, bueno, le dice, ya dice tu capel. Ah, entonces, y empezar a jugar, tu capel, hasta cortar los sonidos. Y después ellos se van a dar cuenta, o se empiezan, porque la lectura la empiezan a reconocer así como un todo finalmente. Entonces se la aprenden de memoria, decimos nosotros. Pero igual está bien, porque ellos después van relacionando ese sonido con esa palabra, con ese logo, que ya lo vieron. Y ya después pueden transformar esos sonidos que tenía el logo de tu capel, lo pueden encontrar en otra palabra escrita dentro de la casa. Entonces ya van asociando los sonidos, y va siendo un juego esto de leer, y no necesariamente una tragedia. La idea es que no sea algo fome, la idea es que sea algo entretenido. ¿Alguien más quiere aportar? Sí, sí. Ya, el año pasado, como Bastián ya leía un poco, y yo lo iba a buscar, todos los letreros que estaban en las calles siempre me decía, me leía lo que decía, y así, mi otra nieta que también ahora ya va en tercero, Emilia, también así, ella leía todos los letreros, y palabras que ella no sabía, me preguntaban, Bastián igual, ellas leen por ejemplo, las veces antes de la cuarentena, él estuvo aquí, también, abuelita, ¿qué dice aquí? A ver, lea, le decía yo, y esta palabra suena así, le decía, así que no, bien, tiene que ser algo así como dicen ustedes, entretenido, no algo así que sea, ay, que tengo que ir a leer, no, algo que sea entretenido, que lean un cuento chiquitito, hay cuentos de repente de dos páginas, entonces, ahora en el mismo internet, buscar cuentos, cosas pequeñas para que los niños lean, y que sea entretenido para ellos, no que sea una cosa así, ay, que tengo que leer, no, una cosa entretenida. Sí, exactamente, gracias señora Verónica. Sí, es fundamental lo que dice la señora Verónica, porque es importante que también nosotros, también nosotros veamos la lectura como algo entretenido, ya muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, como que dicen, ya, si no haces esto, entonces vas a tener que hacer doble lectura, pero en realidad ahí le estamos dando como un sentido que es negativo a la lectura, ya lo importante es que nosotros mismos, como adultos, les demos un sentido positivo a la lectura, ya, como tratar de fomentar esta lectura como que es algo entretenido, porque al final la lectura nos sirve mucho para poder aprender nuevas cosas, para informarnos, ¿cierto? Entonces, por eso es que es tan importante que vamos trabajando esta lectura, y tratando de aplicar estas estrategias para que vamos potenciando mucho más como el aprendizaje, que está más rápido y que puedan descubrir este mundo de la lectura y de los cuentos y todo lo que conlleva a leer. ¿Avancemos? Luego está el desafío que le habíamos dado. No sé si alguien lo pudo hacer, si es que lo hicieron en la casa. Es que no tenía internet, no sabía nada del desafío. Pero les queda un desafío que tenemos, si es que lo quieren hacer para reforzar también esto de leer. ¿Mane lo querés decir o lo digo yo? Dime tú. Sí, lo digo. Ya, super. El desafío entonces es elegir un texto que sea de su interés y leer junto a un adulto, cuento, favorito, cómics, poema, entre otros. Y de este cuento buscar tres palabras claves que sean interesantes y que estén relacionadas con el sonido que se está trabajando en alguno de los dos cursos. Ese es el desafío. Y después escribir estas tres palabras claves en un cartel o un papel. No sé si mi hija lo habrá hecho, ¿verdad? Esta era la tarea. Era como... Era un desafío opcional. Lo pusimos como desafío opcional, lo pusimos en Facebook, si es que alguien se animaba a hacerlo. Entonces para el primero, el sonido era el sonido A. Tenían que buscar si cada palabra aparece en otra parte... No, buscar si cada palabra aparece en otra parte del texto, realizar la técnica del elástico, que ya se la mostramos, nombrar tres palabras que empiezan con A. Y el segundo básico, el sonido N. Buscar si cada palabra clave aparece en otra parte del texto, realizar la técnica del elástico y tijera con las palabras claves, buscar su significado y escribir una oración con cada palabra clave. Esa es la segunda parte del desafío. Bien, en realidad igual este desafío también como es opcional, y es para que igual vamos como practicando... La técnica del elástico es la técnica del elástico. Sí. Sí. Como por ejemplo, ya, buscar esta palabra que aparezca en el texto, la idea es como ver, no sé, porque ellos identifiquen una palabra que les parezca como novedosa y puedan identificar que tenga este sonido A, ya, u otro sonido de las vocales. Ya, y después hacer con esa misma... Con esta... Ya, por ejemplo, si es que encontraron la palabra buscar, la idea es como que alarguen esta palabra, ya, como que la metan en el elástico y digamos, buscar, ya, y después la cortemos, entonces como que tratemos de realizar alguna actividad que nos pueda, como trabajar con el elástico y la tijera. Lo que tiene que tener que hablar mal fuerte, fuerte que no te escucho. No te escucho, Marjorie, el... Ah, no me escucho. Ah, Armando, es que yo decía que buscáramos un cuento y en este cuento, con ayuda de la mamá, del papá, podamos hacer como buscar una palabra que nos guste y alargarla con un elástico. Así como que metemos una palabra y la alargamos, y la alargamos, la alargamos. Por ejemplo, si buscamos y encontramos la palabra mesa, la podemos meter en el elástico y decimos mesa... y así se alarga. ¿Te gustaría probar una vez? Sí. Sí, a ver, y si la ponemos así adentro del elástico, juntamos los puños y decimos mesa... y ahora después la cortamos con la tijera. La idea es que alarguemos todos los sonidos. ¿Ya? El sonido también lo tenemos que alargar. Y ahora la cortamos con la tijera. Entonces ponemos mano de tijera y cortamos. M, E, S, A. ¿Ese es lo que ella dijo? Ah, sí. Lo cortamos. M, E, E, A, S. No nos faltan las... Ahí lo damos de nuevo. M, E, S, A. ¿Tenemos la palabra mesa por aquí? Aquí. Ya, la idea es que lo hagamos como sin leer la palabra. Ya, que lo hagamos solamente oral. M con la E, y la S y la A, ¿verdad? M, es la M. M, cortamos. Ahora, E, cortamos. C, no, el sonido hace S, y después cortamos y A. A. Hácelo tú ahora. Alta. Así, hágamoslo entre los dos. M. M. E. E. S. Ta. A. A. Mesa. Mesa. La importante es que hagamos siempre los sonidos, ¿ya? Acá, recortar. Número uno, siempre decir los sonidos, ¿ya? No el nombre de la letra. Número dos, que cuando hagamos el corte de las palabras, tratemos de hacerlo en conjunto con los niños, ¿ya? Y después lo hagamos como... Después le pedimos a ellos que lo hagan. ¿Ya? No sé si a alguien le queda alguna duda. Igual esta estrategia es como que se ve muy fácil, pero igual a veces es como un poco complejo, ¿ya? Sobre todo para explicarlo, porque a veces nos pasa esto. Por lo menos uno le dice, pero es como el sonido, ¿no? Entonces uno le dice como la M, E, S. Ah. Pero aún así hacen el corte por sílabas. Ya, entonces por eso es que es importante que nosotros mismos vamos reforzando los sonidos de cada uno de los sonidos que contiene la palabra. Le vamos a dejar un desafío a los apoderados que están presentes, porque para nosotros decir los sonidos que contiene Mesa, como la tenemos en la mente, lo podemos decir. Pero para que nos pongamos al mismo nivel que están sus hijos o hijas, vamos a tratar de que ustedes hagan el elástico y encuentren los sonidos que tiene la palabra imprescindible. Ese es un nivel, porque los chiquillos, Mesa, ¿cierto? Para nosotros es fácil. Pero si nosotros decodificamos imprescindible en puro, así sonido. Para nosotros, adultos. Adultos. Ese es el mismo nivel. Entonces, si lo hacemos, a ver, traemos. Yo no, se empezó a leer así. Tiene escribirlo. La idea es, tiene escribirlo. Ocurre ahora el imprescindible. Está difícil. Está difícil. Pero intentamos. Yo tengo que entregar la negrina. Sí. Ponemos imprescindible, entonces viene el elástico. Ya, mamis. Papis. Vamos. Ya. Cortemos. Ayúdenme. Ya, vamos. Vamos. Corta. Corta. E. No entiendo. No entiendo. I. 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 Corta. Y P, que no me lo sé. No, no, no lo sé. P. Corte, corte. E. 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 No está fácil. Te lo han puesto, ¿no? No, no. Paso palabra. Ahora. Sí. Bueno. Porque no es tan fácil para los chiquillos sacar el sonido. Por eso tenemos que practicarlo siempre. ¿Ya? Lo mismo que nos pasó ahora a nosotros. Ya. Ok. Ya sabemos leer. Que ya tenemos las palabras en nuestra mente. Ya podemos como. Cerramos los ojos y podemos como hasta ver una palabra imprescindible. Lo aprendí de otra manera, pero voy a practicarlo. Que bueno, sí. Es importante que lo practiques. Pero así como a nosotros también nos costó la palabra imprescindible, que es una palabra larga, ¿cierto? Para ellos que están empezando a leer, también les va a costar mucho más. Pues ya, aunque uno diga así como. Ya, pero la palabra mesa es súper fácil. Pero es porque también nosotros sabemos leer. Ya tenemos que también ponernos en el caso de sus hijas y de sus hijos. Para ir viendo como, como le podemos apoyar. ¿Ya? Más que duda, si bien mi hijo está en primero y estamos con el sonido de los, o sea, estamos con los fonemas. Si bien una palabra es cortita, donde podemos enseñarle como este ejemplo que vimos de mesa. Pero sin duda dentro de los cuentos de la lectura se van involucrando otros sonidos, obviamente. Entonces, claro, de repente a nosotros a lo mejor nos falta decir cómo llamamos la B. En mi caso particular, claro, creo que me falta ese manejo de los sonidos. Como antiguamente nosotros no decían la B, como recién estábamos diciendo, pero cómo suena. O cómo suena la G para que se diferencie de la J. Si bien en primero no pasamos bien esas letras, pero igual en los cuentos que ellos pasan están incluidas. Entonces, es como a lo mejor nosotros los papás aprendemos bien los sonidos. A mí, por lo general, de repente me cuesta un poco diferenciarlo o llevárselo a mi hijo que los pueda diferenciar con la G con la J, por ejemplo. Entonces, cómo a lo mejor saber bien los sonidos. Aprender nosotros bien los sonidos para llevárselo a ellos. Esa es como la duda. Me falta un poco... A lo mejor lo puedo ver por internet y todo, pero... Pero eso. Es que, por ejemplo, ya en el caso de la G y la J, pasa que también suena diferente dependiendo de con qué vocal va acompañada, ¿cierto? Entonces, igual, en el caso como de un niño de primero que todavía no sabe todas las letras, esa palabra igual la podemos leer nosotros adultos. Ya, es importante que también cuando leemos los cuentos que nosotros igual lo hayamos como mirado un poco antes. Ya, entonces esa, por ejemplo, la palabra que le cuesta, pongamos que diga gato en algún momento. Entonces, ahí nosotros igual podemos decir gato, entonces como que ellos después lo repitan. Ya. Cuando leemos no es necesario que ellos como que decodifiquen todo si hay algunas... Porque en los cuentos igual siempre va a tener alguna letra que no la han trabajado antes y que va a aparecer igual de todas formas en el cuento para poder darle sentido al cuento. Pues ya si aprendemos como, por ejemplo, no sé, si estamos solo con la letra M, después no va a poder haber un cuento que tenga solo la M para poder contarnos una historia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las palabras que tienen las letras que ellos ya conocen, las dejamos que ellos la lean y también identificamos cuáles son las palabras que nosotros, o sea, que ellos todavía no conocen esa letra. Entonces, esas palabras las podemos ir leyendo nosotros. Ya, lo mismo con los chicos de segundo. Igual todavía también nos pasa mucho que por todo lo del estallido social y todo lo que ha pasado ahora, hay muchas letras que no se alcanzaron a trabajar como con tanta profundidad. Entonces, ahí también nosotros vamos haciendo eso, ¿ya? La idea es que ellos le dan el cuento y también identificar cuáles son las letras que le cuesta más y esas las podemos leer nosotros, ¿ya? Claro. Ok, gracias. No sé si respondo a la pregunta. A repasar, pero a él le cuesta juntar las tres letras. Por ejemplo, la palabra tren le cuesta mucho llegar a eso. Tienen tres letras entre medio, la D, la R que tenga entre medio, a él le ha costado mucho. No, tú. También lo que podemos hacer ahí es ir trabajando como de a dos letras, ¿ya? Por ejemplo, en la misma palabra tren, podemos decirle que cuando está la T y la R juntas suena TR, ¿ya? Entonces primero decodificamos esas dos consonantes que están juntas y después le agregamos la vocal, ¿ya? Por ejemplo, vamos practicando primero TR, 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 después la TR con la E, TR, TR, ¿ya? Entonces vamos a decirlo, esta es la T, la R, la E, ¿cierto? Pero recordemos que no lo decimos con los artículos, entonces, ya estoy como, o sea, estoy como lo que nosotros tenemos que imaginar en nuestra mente, ya, en la realidad tenemos que ir viendo... Hola tía. Hola. En la realidad tenemos que ir viendo, empezamos. TR, TR, E. TR, E, N, ya, y ahí vamos a alargar, ¿ya? Eso es como para empezar a leer, pero también podemos hacer el trabajo con el elástico, ¿ya? En donde alargamos los sonidos para poder escucharlos y así poder leer más rápido, ¿ya? Entonces en esa misma palabra TR, la ponemos en el elástico y va a sonar TR, E, N, cuando hay dos consonantes juntas y alargamos en el elástico, estas suenan como un solo sonido, ¿ya? Entonces va a sonar TR, E, N, ya. Entonces después de haberla alargado, la cortamos y ahí después la podemos volver a leer, ¿ya? Ya. De todas formas también en el muro del pie, y bueno, igual también en el Facebook de segundo hemos ido subiendo algunos videos para reforzar las consonantes, ¿ya? Como por ejemplo, nos desarrolla la creatividad, ¿ya? Mientras nosotros más leemos, más imaginación vamos teniendo, ¿no? Cuando leemos un cuento a los chicos, por ejemplo, mientras ustedes se los van relatando o ellos van leyendo, ellos van imaginando lo que está pasando ahí, entonces vamos desarrollando la imaginación y a la vez con esto nos da pie para que después cuando ellos tengan que crear una historia tengan más ideas de dónde sacar, ¿cierto? Y empiezan a formar un mundo nuevo, entonces leer desarrolla esa habilidad, ¿ya? Nos introduce también al mundo de lo abstracto y de la fantasía, lo mismo, las cosas que pueden ser concretas, pueden inventar un tremendo mundo de fantasía a través de la lectura. Nos da independencia, ¿cierto? Porque nos permite, ahí está la parte funcional de la lectura, ya nos permite movilizar, nos dirigirnos hacia algún lugar, desde leer una dirección, ¿cierto? Aprender a leer una dirección nos da una autonomía, ¿cierto? Y también nos ayuda la autoestima porque finalmente, sabiendo que soy capaz de ser más independiente y no hacer cosas, también me voy sintiendo con mi autoestima más alta, ¿ya? Pensando en los niños. Ejercita nuestro cerebro, ¿ya? Es un buen ejercicio para hacer diariamente, ¿ya? Ejercita nuestro cerebro, estimula también a que seamos más reflexivos, más empáticos, a que nos pongamos, porque en muchos textos, en todos, en muchos textos, sobre todo en lo que son los cuentos, nosotros podemos ponernos en el lugar del protagonista, por ejemplo, y podemos preguntarnos qué haríamos nosotros en esa situación, ¿cierto? Y empezamos a hacer que los niños se vayan preguntando, se vayan cuestionando, se vayan colocando en la posición de otros, ¿ya? Entonces la lectura también nos ayuda a desarrollar esta parte más empática y más reflexiva de los chiquillos, ¿ya? Y enriquece también el lenguaje, pues a medida que vamos aprendiendo a leer, vamos conociendo más palabras y esas palabras las vamos introduciendo también cuando nosotros conversamos diariamente. En el juego aparecen muchas letras. Y las leo. Y en el juego súper fuerte, por Mario, hay muchas letras y las leo. Pero como decíamos de Nante, lo fundamental para que esto resulte es la práctica. Por eso le habíamos mostrado el ejercicio del niñito andando en bicicleta, ¿ya? Que es un ejemplo muy gráfico. El que no practica, le va a costar demasiado andar en bicicleta. En cambio, cuando lo practicamos constantemente, ya nos es más fácil. Lo mismo pasa con la lectura. Al principio nos es un poco difícil. Al principio hay restricciones. No queremos porque nos hace, nos es un poco difícil decir algunos sonidos. Los niños nos olvidan, digamos, cómo se dice tal letra, ¿ya? Pero si no lo practicamos, va a ser más difícil todavía. Entonces la idea es practicarlo y que sea en un ambiente grato. ¡Gracias! ¡Gracias!